Un choque volcadura y estrellamiento en el área de las obras del paso desnivel del Paseo de los Leones y Pedro Infante en la colonia Cumbre dejó ayer por la mañana dos personas lesionadas, además de un caos vial en el área luego de que un camión de carga se quedó sin frenos. El accidente se registró aproximadamente a las 11.20 horas y uno de los dos lesionados es el conductor presunto responsable de los hechos, Carlos Ernesto Cruz Álvarez de 30 años de edad, domicilio en la colonia Unidad Pedreras Topo Chico. El otro lesionado es José Luis Guzmán Dávila de 20 años que habita en la colonia El Porvenir. El material este ya se echó a perder, o sea, los bultos van a ser pocos los rescatables. La malla, pues a lo mejor la que está abajo está completa, no sé, nosotros estamos apasionados por el flot, casi es pérdida total del material también. ¿Cuántos? ¿Qué fue lo que reportaron aquí? Nos reportaron aquí una volcadura, el rival aquí al lugar de los hechos es un camión materialista el cual se queda sin frenos, se extrayó contra tres camiones más estacionados y en el trayecto golpeó a tres vehículos particulares. ¿Cuántas personas hubo lesionadas? Aparentemente más el conductor del camión que se quedó sin frenos. ¿Cuántas personas hubieran un poco más bien contra tres camiones más estaconados? Aparentemente más el tiempo similar para el Coala de 30 años que habitaun Chadvным, han acabado en un futuro de la colonia El Porvenir.